En el video anterior hicimos nuestro archivo en RGB para crear todas las versiones del logo que irán a medios digitales. Si no viste este video, da click aquí arriba para ver ese video y poder realizarlo correctamente. Pero el día de hoy vamos a crear nuestro archivo en CMYK para todos los medios impresos. Para imprimirlo en tarjetas, flyers, volantes, lonas, etc. Así que comencemos. Antes de comenzar a crear las versiones en CMYK, es muy importante mencionarles que los colores tanto en RGB como CMYK van a cambiar y esto es algo normal. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo abierto mi documento en RGB y aquí está el modo de color RGB activado. Pero si yo me paso a la versión final del CMYK, ven como los colores se opacan RGB, CMYK. Esto es normal ya que los RGB tienen un espectro de color mucho más amplio a comparación de los CMYK. Esto es normal, esto no lo podemos evitar y se va a notar mucho en lo que son las impresiones. Es por eso que es muy importante comentarle al cliente que los colores que vayan a ver en los dispositivos digitales, ya sea el celular, computadora, van a cambiar a la hora de imprimirse. Porque muchos clientes piensan que el color RGB se va a ver así cuando se imprima y esto es incorrecto. Entonces siempre he mencionado a los clientes que los colores CMYK son más opacos, son menos vivos y demás. Esto cuando se hace en CMYK hay unas paletas de colores que se llaman pantones, que son tintas directas, que ahí podemos asignar un pantón adecuado, lo más parecido al color, en este caso mi color azul o mi color amarillo. Antes de comenzar este tutorial, recuerden que hicimos un archivo de RGB anterior, que en este caso es este que tengo abierto. Y lo que vamos a hacer es duplicar ese archivo. Para duplicarlo selecciono el Illustrator que tengo y lo voy a duplicar y lo voy a renombrar como CMYK. Una vez teniendo duplicado el archivo, vamos a abrirlo. Voy a borrar estos para que no se confundan. Y una vez que tengo el documento abierto, yo lo renombré de esta manera, ustedes lo pueden renombrar como ustedes quieran. Pero si se dan cuenta, el modo de color sigue estando en RGB y hay que cambiarlo. Entonces, para convertirlo, nos vamos a ir a Archivo, Modo de color y seleccionamos CMYK. Y veremos cómo en automático cambió nuestros colores, como comentaba anteriormente, se opacaron. Ahora, siempre que hagamos este cambio, tenemos que checar el color. Por lo tanto, vamos a seleccionar todas nuestras versiones, incluidos los fondos y la R de marca registrada. Hay que asegurarnos que estén todas las capas desbloqueadas y vistas. Y vamos a seleccionar todo y nos vamos a ir a esta herramienta que es el círculo cromático. Vamos a irnos, le damos clic. Vamos a irnos a las opciones avanzadas, damos clic. Y aquí nos van a aparecer una ventana que dice recolorear trabajo. Si a ustedes no les sale CMYK, van a irse a esta opción y van a asegurarse que esté seleccionado CMYK. ¿Por qué? Porque ya convertimos nuestro documento a CMYK. En caso de que ustedes no hayan convertido el documento, tendrán que hacer esto antes para poder hacer este paso. Una vez teniendo esto, vamos a notar que nuestros colores tienen porcentajes y hay que redondearlos. De 2.73 vamos a redondearlo a 3. De 38.28 vamos a redondearlo a 38. Y así sucesivamente con todos. Aquí hubo un error, ¿qué pasó? Bueno, si hay un error, si se equivocan, pueden regresar el color aquí y le dan clic. Ahora, es muy importante que cuando estamos hablando de escala de grises y tintas negras y blancas, tenemos que basarnos solamente en el valor de key, en el valor de la llave esta que está aquí. Por lo tanto, lo que es el cyan, el magenta y el yellow, que es el color amarillo, estos deben estar en cero completamente. Aquí tenemos la muestra de color original y aquí tenemos cómo va a ir cambiando. Si ustedes se dan cuenta, tengo 29% de mi color negro. Voy a ir aumentándolo para buscar un color lo más parecido a esta muestra. Creo que voy a ponerle 50 como valor. Y ya tenemos nuestros colores redondeados. En caso de que no se les redonde, vamos a intentar otra vez. Hay que tener mucho cuidado con este paso porque a veces no se redondean. Volvemos a checar. Todo está redondeado. ¿Ok? Entonces recuerden, los colores tienen que ir redondeados y cuando hablamos de escala de grises y negros, vamos a basarnos en este valor que es solamente el valor de key. Cyan, magenta y yellow tienen que estar en cero. Para el color negro, vamos a asegurarnos que esté negro completamente en key. Vamos a darle clic aquí para agregar el color. Y van a ver cómo igual muestra porcentajes que no queremos. Vamos a ponernos en cero, cero, cero. Asegurándonos que esté seleccionado. Cero, cero, cero. Y el key tiene que ir en color completamente al cien. Y damos ok. Ahora, siempre que hagamos esto, yo sugiero que vuelvan a entrar a la paleta de color y chequen si se han ajustado esos colores. En caso de que ustedes vean que este negro no se les puso cero, cero y cero en los valores de cian, magenta y amarillo, tendrán que volverlo a hacer para que esté completamente cien en el valor de key. Una vez que ya tenemos todo esto correcto, le damos ok. Y listo, ya tenemos nuestro archivo de versión CMYK en el modo de color CMYK. Una vez que tengamos las versiones del CMYK, hay que exportarlas. Checa este video de aquí arriba para que sepas cómo hacerlo. Y si te perdiste el video anterior de cómo hacer las versiones en RGB, haz clic aquí abajo.